Todo el que es fan de Jojo sabe muy bien a quién nos referimos cuando hablamos de la Mona Lisa o la Gioconda, como también es conocida esta famosa pintura de Leonardo da Vinci. Y obviamente nos acordamos de uno de los villanos más increíbles en el mundo del anime, y por supuesto que me refiero a Yoshikage Kira, aquel que solo quería vivir una vida tranquila en Moriote. Es por eso que en este video vamos a hacer un análisis psicológico de este personaje. Y sin nada más que decir, ¡comenzamos! Como ustedes saben, en todos mis análisis siempre me voy por el principio, porque así debería de ser, obviamente. Y con esto me estoy refiriendo a irnos a la infancia del personaje. Esto es algo demasiado importante, esto es algo muy pero muy importante que no debemos dejar desapercibido. Pero ¿qué pasa cuando ese personaje no tiene infancia? O mejor dicho, no tiene una infancia escrita. Pues nos amolamos, porque güey, ¿dónde carajos dejaron la infancia de Kira Yoshikage? Aún así no se preocupen, porque estuve investigando, indagando y encontré esto. Algo muy importante y fundamental que me gustaría que ustedes me dejaran en los comentarios que piensan acerca de estas palabras que dijo Araki. Pensé en describir su infancia y todo lo que había pasado, pero decidí no hacerlo porque pensé que la infancia de Kira habría hecho que los lectores sintieran lástima por él. Eso no es bueno, después de todo, él es el villano principal que Yoshikage tiene que enfrentar. Sin embargo, Yotaro contradice esto diciendo que Kira era muy cercano a su familia. Y es aquí donde nos preguntamos qué clase de cercanía tenía, porque Araki dijo que la infancia de Kira no era feliz. Para conocer un poco más acerca de la infancia de Kira o acercarnos, tenemos que hacer una indagación. Pero esto no quiere decir que sea la verdad acerca de lo que pasó con Kira. Esta información yo la tomé de acuerdo a todos los detalles que en la historia se citaron. Y vamos a empezar por la edad de los padres. Esto es algo muy importante, demasiado importante, ya que Kira, a diferencia de otros niños, creció con padres adultos. Obviamente tuvo otra formación, otra forma de pensar, otra forma de vida. Hay que recordar que cuando él tenía 21 años, su padre falleció de cáncer. Poco tiempo después, su madre murió. Y esto nos da a entender que Kira se quedó solo y sin sus padres a una edad muy temprana. Este dato acerca de los padres de Kira probablemente pueda pasar desapercibido para muchos. Pero créanme que tiene un gran peso en el personaje y no nada más en él. Sino en muchas personas que han creado hijos muy pequeños a una edad muy adulta. Pero antes de pasar a este punto, tenemos que hablar sobre algo muy importante. Y es en la manera en la que el padre de Kira veía a Kira. Pues este señor era muy sobreprotector con su hijo. A pesar que ya conocía sus mañas, que ya conocía su estilo de vida. A este señor le importaba un comino lo que él hacía. Él solo quería el bienestar y la seguridad de Kira. Esto nos demuestra cuán devoto era a su propio hijo. Incluso hay que recordar que si este señor consiguió la flecha, fue para despertar el stand de Kira. Y que por su parte, él pudiera hacer todas sus fechorías sin necesidad de sentirse atrapado. O sentir que algún día lo iban a atrapar. Imagínense qué tanto amor le tenía este señor a su hijo. Incluso después de muerto, se quedó en esta vida para seguir protegiendo a Kira. Ahora sí pasemos cómo es tener padres mayores y cómo es que esto influyó en Kira Yoshikage. Perdónenme por mi pronunciación de tres pesos, pero decirle Yoshikage cuesta un poquito, entiéndanme. Así que en este video le vamos a decir Yoshikage. Se dice que un hijo de padres mayores tiene mejor educación y es menos probable que cometa delitos. Y aquí ustedes se van a preguntar, a ver, espérate porque Kira sí cometía delitos y muy graves. Pero aquí les voy a responder algo, y es que a los hijos de padres mayores no se les conoce un crimen. Pero esto no quiere decir que no hayan hecho crímenes o que no hayan hecho cosas indebidas. Además de tener una mejor educación, tienen un nivel educativo alto, son financieramente más estables y por lo regular son muy organizados, algo que sin duda vimos en Kira. Suelen tener un coeficiente intelectual alto. Los hijos varones de padres mayores son más propensos a tener los genes que se relacionan con una mayor inteligencia. Y esto por supuesto que también lo vimos en Kira. A pesar que él era un personaje que no le gustaba ser vistoso, que siempre ocultaba sus talentos, no se hacía notar y nunca ganaba los primeros lugares, no quiere decir que no haya sido inteligente. Recordemos que incluso Jotaro dijo que él mismo hacía eso, él mismo hacía que pasara eso, porque no quería dar pistas, no quería sobresalir. Esto nos da a entender que Kira sabía todo el potencial que tenía. O sea, imagínense, estuvo viviendo 15 años en Morriott sin ser atrapado. Así que sí, el hombre era muy inteligente. Entre los problemas se encuentran el autismo, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el trastorno bipolar y la esquizofrenia. Cosas que por supuesto no vimos en Kira, él no tenía nada de estos trastornos. Pero eso no quiere decir que no estaba mal de la cabeza. Y si se preguntan por qué estos niños son más propensos a tener este tipo de problemas, pues es por lo siguiente. Los padres mayores transfieren mutuaciones genéticas. Esto quiere decir que alteran el ADN del hijo. Ahora vamos con otro punto también muy importante y es ser hijo único. Cabe mencionar que esto que voy a mencionar y lo que mencioné anteriormente no es para todos, no quiere decir que el 100% de las personas que hayan sido creados por padres mayores o que sean hijos únicos van a presentar los mismos patrones. Pero hay que tener en cuenta que no estamos hablando de alguien normal. Así que es normal que este personaje presente algunas de estas características. Tienen mayor atención de sus padres. Los niños que son hijos únicos por lo regular presentan mayor autoestima y confianza en sí mismos. Casi siempre son más organizados y responsables. Esa es otra característica que también vimos en Kira, ya que él se mostraba como un adulto muy responsable y organizado. Y es que estos niños a muy temprana edad empiezan a tener obligaciones, empiezan a cumplir sus deberes y es por eso mismo que se acostumbran a tener una vida organizada. No le temen a la soledad. Esto es algo que vimos muy claro en Kira. Él era alguien muy solitario, él era alguien muy pero muy solitario, que amaba ir a comer al parque solo, ok. Que le gustaba ir por su sándwich, relajarse sin que nadie lo interrumpiera. En toda la serie nunca lo vimos con compañeros ni con amigos. Esto nos da a entender y nos demuestra que Kira desde siempre fue muy solitario. Y esto es porque los niños que no tienen hermanitos, pues obviamente crecen solos a pesar que tengan a su padre, a su madre. Al no tener una compañía de su misma edad los va haciendo solitario y a veces encuentran algún tipo de refugio o compañía en amigos. Ahora vamos con las características negativas. Los niños que no tuvieron hermanos y fueron los únicos en la familia son conocidos por ser egoístas y caprichosos. Sin embargo, con una buena educación pueden crecer de una manera sana y saludable. Aquí vamos a recalcar algo y es la buena educación. Y cuando se habla de educación no nos estamos refiriendo precisamente a la escuela, sino a cómo te educaron en tu casa, qué valores te dieron, qué te aportaron, qué te enseñaron, cómo es que te guían para que el día de mañana tú seas alguien de bien. Ser idealizado por sus padres. Esto es algo que no sabemos si pasó Kira, probablemente sí, probablemente no, pero yo tengo una intriga. Y es porque Kira a fuerzas quería tener una vida tranquila. Desde que se nos mostró la perspectiva de vida de Kira, él siempre decía, yo quiero una vida tranquila, yo merezco una vida tranquila. Y aquí es donde yo pregunto. Esto confirma lo que Araki dijo, que él no tuvo una infancia feliz. ¿Pero a qué se debe todo esto? Probablemente los padres de Kira en algún momento lo presionaron. Yo tengo una intuición, una teoría, que a lo mejor al ver que Kira no era tan sociable como otros niños, ellos se preocuparon y estuvieron presionándolo para que hiciera amigos. Además que al ver sus calificaciones, sus padres tal vez se pusieron a pensar, pues Kira tiene todo el potencial para ser el número uno y aún así no lo es. Esto tal vez ocasionó que ellos mismos presionaran a Kira y este por su vez quisiera una vida tranquila. Por eso cuando llegó a la etapa adulta, él se aferraba tanto a esa vida. Porque hay que recordar que en esa etapa, él ya no tenía a sus padres. Sin embargo, vuelvo a repetir, esto no es confirmado, esto es tan solo una teoría mía que yo tengo del por qué Kira siempre quería su vida tranquila. Algo muy importante que hay que mencionar es que estos niños cuando crecen, se vuelven poco tolerables al fracaso. Se frustran demasiado cuando no pueden cumplir sus metas y por lo regular siempre quieren ser el número uno en todo. Están sobreprotegidos. Eso es algo que vimos claramente en la relación de Kira y su padre. Su padre a pesar de estar muerto, se quedó en esta vida para estar cuidando a su hijo y obviamente sobreprotegerlo. Su padre iba a hacer cualquier cosa para que nadie dañara a su querido Kira. Y esto tiene razones muy obvias. Al ser su único hijo, está más que claro que iba a querer protegerlo de cualquier cosa. Aún sabiendo lo que su hijo hacía y aún sabiendo que había mucha gente a la cual él había lastimado. Eso a su padre no le importaba, él solo quería proteger a su hijo. Y esto es porque los padres no quieren que le pase nada a su hijo. Aunque sea un fetichista de manos y un psicópata, no quieren que le pase nada. Ahora sí entramos con las características más marcadas de Kira o características que hemos podido ver en él. Y en primer lugar tenemos la tendencia al narcisismo. Y sí, esto tiene que ver demasiado con los padres. Pues ellos desde muy pequeños le hacen creer al hijo que merece todo. O sea, todo. Que si él quiere un helado de vainilla a la hora que él quiera y el día que él quiera y en el lugar que él quiera se lo deben de dar porque lo pidió. Y si nosotros nos ponemos a pensar que Kira siempre decía que él merecía. Era como de yo merezco una vida tranquila. O decía su otra frase de que tenía demasiada suerte que la suerte lo protegía. O sea, él ya estaba idealizando cosas súper gruesas al tal punto de creer que esto era cierto. Él se creía tan importante pero tan tan importante que incluso pensaba que la suerte lo acompañaba. Que la suerte estaba de su lado. Y esto se debe a que tal vez cuando él era niño sus padres lo alzaron insanamente. Esto quiere decir que le llenaron la cabeza de cumplidos insanos y por eso él creció de esta manera. Si no, solo pónganse a pensar que su padre era cómplice de lo que él hacía. Pues él mencionó o no fue él. No recuerdo si fue él o fue Jotaro. Ya no recuerdo quién mencionó. Pero el caso es que su padre sabía lo que él hacía porque él invitaba chicas a su casa. Y su padre se hacía como el que no sabía nada porque quería complacer a su hijo. Así que sí, Kira obviamente era demasiado narcisista. Eso nosotros lo sabemos desde que lo vimos. Desde cómo se refiere a él. Y vuelvo a repetir esto no tiene que ver en nada que él nunca fuera el número uno porque otra vez lo voy a decir él no quería serlo. Pero sí demostró un gran alto de narcisismo en muchas ocasiones. Dificultades para desarrollar la empatía. Esto es algo que también vimos en Kira y no hay que profundizar. Simplemente él no tenía empatía por nadie porque es un psicópata. Ahora sí pasemos a los puntos que pudimos ver en Kira y son oficiales. Vamos a iniciar con algo que a todos nos intriga. Con algo que todos en algún momento nos preguntamos. A ver Kira ¿Por qué te encantan tanto las manos? ¿Qué tienen las manos especiales? Ya nos dijiste que fue porque viste a la Mona Lisa le viste las manos y te enamoraste. Pero aparte de eso ¿Qué hay en tu cabeza para que llegues a hacer todo eso solo por unas simples manos? Mencionando que Kira no buscaba la compañía femenina, no buscaba una relación ni nada por el estilo. Kira solo buscaba las manos. Cuando Kira era apenas un niño, su primer bombeo al corazón fue cuando vio las manos de la Mona Lisa. En ese momento Kira sintió algo que nunca antes había sentido. Fue así que sacó una imagen, quién sabe de dónde y la recortó. Pero lo único que recortó fueron las manos. Estas manos se las pegó en su habitación y todas las noches, todos los días, a cualquier hora. A la hora que él se sintiera solo o que tan solo quisiera otro bombeo al corazón, él veía y contemplaba. Es así como Kira despertó ese gusto. Ese gusto que lo llevó a que fuera atropellado por una ambulancia en Morion. Tenemos entendido que lo de Kira es un fetiche, pero también es conocido como parafilia. Cuando el caso es severo se recomienda ir a terapia ya que esto puede influir en su día a día además de que perjudica su entorno. A esto se le conoce como terapia psicoanalítica y los ayuda a superar su fetiche. Ahora, si ustedes se están preguntando cuál es el nombre de la parafilia de Kira, pues en un momento lo van a saber, ya que el nombre de esta parafilia realmente no es muy común. Yo pensaba que sí, porque como todos sabemos algunas partes del cuerpo, por ejemplo los pies tienen un nombre, pero en las manos es muy escaso. Sin embargo, se puede nombrar de dos maneras. La primera es el parcialismo y la que es más utilizada. Este término no solo maneja las manos, sino muchísimas partes del cuerpo. Para ser más específico, si tú llegases a tener un fetiche con los ojos, pues le vas a dar este nombre, parcialismo. O si por otro lado tienes un fetiche con las orejas, también le puedes decir de esta manera, parcialismo. Lo mismo pasa con las manos. Y en segundo término tenemos la quirofilia. Este término es únicamente para las manos, sin embargo, no es muy usado. Vamos a empezar a conocer cómo nace una parafilia. Esto es muy importante ya que dice mucho acerca del personaje. Como cualquier rasgo psicológico, las parafilias también nacen en la infancia o pubertad. En primer lugar, tenemos la ansiedad a un trauma precoz, el cual haya interferido en el desarrollo psicosexual de la persona. En segundo lugar, tenemos imagen de contenido adulto a muy temprana edad. Número 3, temperamento. Una tendencia a ser controlado de tus emociones o comportamientos puede llegar a que desarrolles una parafilia. Y con esto nos estamos refiriendo a que tus padres te limiten de tus emociones o tus comportamientos. Problemas para controlar las emociones. Esto es algo demasiado importante que también va de la mano con el punto anterior y es tener la dificultad para buscar ayuda y decir lo que sientes o en otras palabras ser escuchado por alguien. Un dato curioso que también se conoce es que las parafilias funcionan como un mecanismo de defensa. Y por último, tenemos haber sido criado en un hogar demasiado prejuicioso o por el contrario, muy pero muy liberal. Otro dato curioso es que las personas que tienen parafilia, en especial los hombres, tienen más probabilidades de tener otro padecimiento, como lo son el trastorno antisocial de la personalidad o el trastorno narcisista de la personalidad. Se dice que las personas que presentan una parafilia muy marcada tienen muchos problemas para relacionarse con su pareja. Por lo regular tienen una incapacidad para sentir afecto y por ello mismo les cuesta mucho dar amor o cariño. En muchas ocasiones la persona con la que están es la que termina sufriendo ya que ellos no le pueden dar un sentimiento recíproco y generalmente presentan alteraciones emocionales. Para terminar este tema acerca del fetiche de Kira hay que mencionar lo que él hizo mal. En primer lugar que su parafilia pasó de ser una simple parafilia a convertirse en un trastorno psicológico, lo cual le trajo demasiados problemas y lo peor que no solo se los trajo a él, sino que ese mismo problema que él tenía ocasionó más problemas y en personas que no debían de pagar ese tipo de cosas. Dos puntos claves que debemos de tener en cuenta al hablar sobre la parafilia de Kira son los siguientes. Número 1 Kira tenía unos pensamientos intensos y persistentes. Esto quiere decir que Kira tenía una fijación insana. Como todos nosotros sabemos Kira aparentemente llevaba una vida normal, pero esto no es cierto. Kira solo utilizaba una máscara para cubrir lo que él era realmente. Y el segundo punto es el más importante y el más severo. Él tenía la intención de lastimar a otros, ya que una fuerte parafilia puede ocasionar que hayan sentimientos en la persona de dañar o lastimar a otros. Algo que no vamos a aclarar porque es algo muy obvio. Pero sin duda Kira llevó su fetiche a niveles más altos. Incluso podríamos decir que su fetiche lo terminó controlando a él. Ahora vamos a continuar con un comportamiento que vimos demasiado marcado en Kira y se hizo presente en casi todos los momentos que él salía. Y es el llamado trastorno obsesivo compulsivo. Creo que la mayoría o todos nos dimos cuenta de lo que tenía Kira. Vamos a refrescarnos la memoria y vamos a mencionar los momentos en los que esto se hizo muy presente. Kira acomoda las calcetas de Koichi. Esto fue algo que a mí me dejó demasiado sorprendida que yo cuando lo vi dije a ver a ti ¿qué te está pasando? ¿Por qué te estás deteniendo a acomodar las calcetas del Koichi si por Dios ya casi vienen Yosuke, Yokuyasu y te van a romper la mandarina y tú aquí perdiendo el tiempo amigo. Oye, oye, pero pues no, ahí se quedó porque dijo a mí no me gusta cómo se le ven las calcetas, él no se sabe poner las calcetas, esto me incomoda y ya sabemos qué sucedió, es por eso que le dio tiempo a Yotaro de levantarse y rompérsela. Pero aquí lo importante no es eso, sino la manera en la que Kira manejó esta situación, o sea, era más importante para él acomodarle las calcetas a Koichi que huir. Y esto nos da a entender que en verdad él tenía un problema muy grave. Guarda sus uñas en frasco por año. A ver amigos y amigas, yo les quiero hacer una pregunta, ¿cuántos de ustedes hacen eso? La neta yo creo que ninguno y si alguno de ustedes lo hace pues no sé por qué lo hará pero ha de tener sus motivos, espero que no sean como los de Kira, pero esto es demasiado raro, o sea, imagínate que conoces a un amigo, llegas a su casa, ves unos frascos y le preguntas oye, ¿qué onda hay esos frascos? Y él te diga ah, es que esos frascos tienen mis uñas, jeje, no es nada normal obviamente. Y Kira hacía esto año con año, lo hacía de manera anual, porque él así tomaba nota de cuánto le habían crecido las uñas y al mismo tiempo tomaba nota para ya sabemos qué, no lo voy a decir pero ya sabemos qué. Estilo de vida perfecto, Kira es una persona demasiado inusual, tan inusual que fue el único villano en contarnos su vida, en decirle a uno de los personajes cuál era su forma de vida, cuál era su estilo, cuáles eran los horarios que él utilizaba, cómo era que le hacía para dormir bien y despertar como un bebé. Esto es algo demasiado genial, esto es algo que jamás en la vida yo había visto en un personaje y es por eso que Kira es uno de mis personajes favoritos. Pero dejando a un lado esto, hay que ver la manera en la que vivía Kira, una vida demasiado metódica por Dios en la que ya todo estaba planeado. Y aquí es donde su trastorno también se ve presente ya que él era alguien muy repetitivo, alguien que repetía su rutina día tras día. Una vez mencionados los comportamientos que ha tenido Kira durante la serie, vamos a definir qué es el trastorno obsesivo-compulsivo. Es un patrón de pensamientos y miedos que les hacen tener comportamientos repetitivos. Las personas que tienen este trastorno sienten la necesidad de tener que hacer estos comportamientos, es como si fuera una obligación. Además que estos comportamientos les ayudan a reducir el estrés que ellos tienen. Sin embargo, esto es tan solo algo temporal. Ahora vamos a hablar rápidamente de cómo se genera este trastorno. Genética. Así es, esto es algo muy importante. Como todos sabemos, la genética es algo fundamental en nuestras vidas. Y así como nos pueden dar cosas buenas, nos pueden dar cosas malas. Si alguien de tu familia llegase a tener este trastorno u otro, te lo puede heredar. Y en muchas ocasiones las personas no se dan cuenta acerca de esto hasta que ya están más grandes. Y en resumen, para pasar con el siguiente tema, Kira era una persona que manifestó estos síntomas en muchas ocasiones. Como lo mencionamos anteriormente, desde que le acomodó las calcetas a Koichi hasta la manera en la que él planeaba su vida, su día a día. En la manera en la que él nunca se quería equivocar, siempre quería tener ese ritmo de vida muy tranquilo. Y esto se debe a este trastorno. Antes de adentrarnos de lleno a lo que venimos, que es definir qué es lo que tenía Kira en la cabeza, o sea, era un psicópata, era un narcisista, un sociópata lo vamos a eliminar porque no, Kira no era un sociópata. Pero sí estamos entre narcisista o psicópata. Pues antes de ir a ese punto, vamos a pasar por algo que a mí me llamó muchísimo la atención y fue cuando Kira se empezó a comer sus uñas. Yo la neta soy una persona muy curiosa y siento que este análisis no iba a estar completo si no agregaba esto. Lo que hacía a Kira era un hábito nervioso que estaba relacionado con las emociones, en especial con el estrés o la ansiedad. Y precisamente esto lo vimos en un momento donde él estaba demasiado estresado, donde no sabía qué pasaría al día siguiente. Es por eso que él estaba haciendo esto, que se estaban mordiendo sus uñas hasta el punto de lastimarse. Y este hábito nervioso tiene un nombre y se le conoce como onicofagia y suele presentarse cuando hay intranquilidad, angustia y cambios drásticos de la vida y se les asocia con personas que no saben afrontar sus miedos o sus inseguridades y en este caso lo asociamos con el miedo que tenía Kira a ser descubierto. Y por fin hemos llegado a la parte en la que todos queríamos llegar y es hablar sobre la psicopatía de Kira Yoshikage. Este es un personaje que también tiene unas características de narcisista pero quiero aclarar que la mayoría de los psicópatas lo tienen así que esto no convierte a Kira un narcisista ya que hay que tener en cuenta que los narcisistas son personas que tienen una autoestima muy baja pero un ego muy alto. Los psicópatas solo son personas que viven por una meta. En este caso la meta de Kira era tener una vida tranquila. Él no buscaba ni las riquezas, no buscaba ser un dios, no buscaba cambiar el mundo, no buscaba nada de eso. Él solo quería tener una vida tranquila y esa es una característica muy marcada en los psicópatas ya que ellos viven por objetivos. Sin embargo la mayoría de los psicópatas buscan tener grandes cargos pero obviamente no siempre es así y un ejemplo es Kira. Al psicópata se le ve de dos maneras. Por un lado tenemos el paradigma clínico que los ve como enfermos, enfermos mentales, personas con trastorno y por otro lado tenemos el paradigma moral, el paradigma general en los cuales el psicópata es visto como malvado. Y a diferencia de lo que muchos creen, los psicópatas no precisamente tienen que ser unos asesinos. Hay muchos asesinos que no son psicópatas y hay muchos psicópatas que no son asesinos. El ser psicópata realmente no quiere decir que vayas a andar por la vida matando ni haciendo cosas malas, al contrario, la mayoría de los psicópatas tienen una vida normal, tan normal que incluso tu vecino podría ser uno y tú ni siquiera sabes y ni su familia e incluso él tampoco lo puede saber porque esto es algo muy difícil de diagnosticar. Hasta el día de hoy las causas de la psicopatía se desconocen, pero un punto muy clave y que es muy conocido es que la psicopatía se genera por la genética. Otra causa no tan conocida pero que también se la asocia con la psicopatía es el daño cerebral, es decir, tener un daño en el óvulo frontal del cerebro. Los psicópatas son personas con una carencia de emociones y sentimientos. Esto lleva a que ellos no sientan culpa, no sientan culpabilidad, no sientan escrúpulos porque ellos simplemente no tienen este tipo de emociones. Debido a su carencia de emociones es muy normal que los psicópatas imiten lo que otros hacen. Por ejemplo, si un psicópata asista a un funeral sabe muy bien de antemano que eso es algo triste porque una persona se acaba de morir. Pero eso no quiere decir que el psicópata realmente sienta tristeza, así haya sido su amigo, así haya sido su compañero de trabajo. Él simplemente va a imitar lo que otros hacen y con esto me estoy refiriendo a que va a dar el pésame, se va a ver aparentemente triste y puede decir una que otra palabra para acompañar el dolor de sus familiares y amigos. Sin embargo, por dentro el psicópata está normal y esto no es porque él quiera estar así, sino porque su cuadro neurológico no les permite sentir estas emociones. Todas las características que veremos a continuación son las que presentó Kira a lo largo de la serie. Falta de empatía. Un psicópata simplemente no puede sentir lo que sienten los demás, ya que ellos no cuentan con sentimientos ni emociones propias. Manipulación A los psicópatas se les da demasiado bien manipular a otras personas y aunque esto no lo vimos claramente en Kira, estoy súper segura que él era capaz de hacer eso. Mentirosos Esto es algo que cualquiera podría hacer sin necesidad de ser psicópata porque ser mitómano es otra cosa, pero con ser mentirosos nos estamos refiriendo a que pueden decir desde mentiras piadosas hasta mentiras demasiado graves y Kira por supuesto que demostró ser un mentiroso de primera. Falta de remordimiento. Los psicópatas no sienten culpa por lo que hacen ni por lo que provocan en otras personas. Ellos solamente se preocupan en sí mismos y ya. Esto los convierte en personas de mente fría que no se van a doblegar por cualquier cosa. Incluso si ellos son los que hacen el daño, a ellos no les importa. Y eso es algo que por supuesto vimos en Kira ya que era una persona que no se preocupaba por otros a él le daba igual lo que pasara con otros así que esa es una característica más que tenía Kira. Encanto superficial El encanto superficial es el arma secreta de cualquier psicópata. Todo psicópata tiene un encanto superficial que hace que más de una persona se fije en ellos. Y no estamos hablando de ese encanto natural que tú o yo podemos tener sino del encanto de la mentira, el encanto del fingir, el encanto de incluso cómo te comportas. Eso sí, hay que mencionar que Kira era muy apuesto, era muy atractivo y por ello mismo llamaba la atención. Pero en Morion nadie se imaginaba que él fuera un psicópata ni un asesino. La mayoría del tiempo lo veían como una persona aburrida que solo se dedicaba a su trabajo, que era muy tranquilo pero pues que era guapo por eso tenía a sus seguidoras. Y ese es el claro ejemplo de un encanto superficial que Kira pasó desapercibido por tantos años solo por eso porque él no tiene la pinta de un psicópata. Narcisismo Los psicópatas se sienten más valiosos que otras personas y aquí otra vez vuelvo a mencionar porque Kira tenía algunas características de ser narcisista. Siempre decía que la suerte estaba de su lado, que la suerte estaba a su favor. Decía que él merecía una vida tranquila y esto no precisamente quiere decir que todas las personas que quieran una vida tranquila son narcisistas pero hay que tener en cuenta que Kira no quería realmente una vida tranquila, él solo quería que no descubrieran lo que él hacía. además que sentía que sus motivos eran más importantes que los de otra persona y no le importó meterse en la vida de alguien más, no le importó fingir ser el esposo de alguien más porque para él esto era solo una manera de cubrir su identidad y de que no lo descubrieran. Esto quiere decir que a él realmente no le importaba qué tan afectados iban a quedar las otras personas. Un dato curioso es que el 1% de la población padece de psicopatía. Otras cosas que podemos nombrar sobre los psicópatas son las siguientes no suelen tener relaciones estables les atrae el peligro y distinguen perfectamente entre lo que está bien y está mal. Es por ello mismo que se les conoce como personas que no tienen remordimiento o sentimiento de culpa. Y si ustedes se preguntan entonces si los psicópatas no sienten esto quiere decir que no sienten la tristeza la ira o algo por el estilo y pues esto lo vamos a conocer ahorita mismo. Y a diferencia de lo que muchos podrían pensar los psicópatas pueden sentir estos tres sentimientos cólera ira y tristeza estos sentimientos se hacen presentes cuando las cosas no salen como ellos quieren. Y antes de irme voy a enviar los saludos de esta semana. esto ha sido todo por este análisis espero que les haya gustado espero que les haya encantado y sobre todo servido. Si tienen algo más que agregar a este análisis por favor háganlo para que así más personas puedan leerlo. Y no olviden dejar sus sugerencias para futuros análisis. aquí podemos estar más en comunicación y ustedes sabrán cuando suba nuevo video. Eso es todo de mi parte yo soy Holly y les mando muchos besitos bye bye y les mando